Vamos a ver otra situación. Aquí soy un poco mejorcita. Es el mismo escenario, viene el estudiante y todo. Y tengo, queríamos ir con tú, pero mi hermana no llegó a tiempo. We wanted to go with you, but my sister didn't get here on time. It should be here, not her on time. Aquí pueden usar la palabra, este, como. Es la única palabra que pueden usar en la explicación. Explíquenle el error. ¿Ok? Le podíamos decir, sí, le falta una coma porque es una oración compuesta. Tengo dos cláusulas independientes. Perfecto. Ellos no saben eso. Quería ir con tú, le tenemos que decir, no, tiene que ser contigo. Pero si no saben ello, ¿por qué es contigo? Porque no puedo decir con tú, tú es you. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Y en esta pueden usar las palabras hablante y pueden elegir ocultar o no mencionar. Se ven de coches. Explíquenle el error. Ok. Podemos decir, no quiero mencionar el hablante. Quiero ocultar el hablante. Entonces, tengo una voz pasiva. Y aquí es, sé pasivo. Necesito concordancia. Pero ¿dónde está la concordancia? They still don't know what we're talking about. ¿Eh? Entonces, se dan cuenta ahora que no es fácil que le tratemos de explicar a los estudiantes cuál es el error si ellos no tienen una base. Con ello no estoy diciendo que hay que enseñar gramática nada más. No, en absoluto. Eso es un error garrafal. Pero necesitamos darle algo. Esa herramienta con la cual ellos puedan entender, reflexionar sobre lo que están haciendo. Y entonces ya no seguir cometiendo esos errores.